Bien, queremos saber algunos detalles más respecto de esta gran iniciativa de vincular aún más a la comunidad científica que tanta falta hace en nuestro país con el enfrentamiento a esta pandemia por coronavirus. Para saber más detalles respecto de estos fondos, de estos 2.300 millones, estamos a esta hora con la subsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba, bienvenida. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches. Subsecretaria, bien, vamos al detalle inmediatamente. ¿Quiénes pueden postular y qué tipo de investigación tienen que estar haciendo para poder obtener parte de estos recursos? La gran gracia de este fondo es precisamente que es tremendamente abierto y flexible. Busca llamar a todas las disciplinas de investigación, no solamente tal vez las biomédicas, epidemiológicas, que son las que concentran nuestra atención hoy día. Sabemos que esta pandemia nos va a desafiar de múltiples formas y la idea es poder invitar a todas las disciplinas de investigación. De hecho, independiente de cómo estén configurados, digamos, pueden ser investigadores o investigadores individuales, grupos asociativos, que estén en universidades, en centros, de distintas formas. Lo que nosotros queremos es poder invitar y hacer un llamado a los mejores proyectos de investigación en las más diversas disciplinas a que puedan hacer su aporte y orientar sus capacidades en el contexto COVID-19, abrir nuevas preguntas. Por eso se lo preguntaba, porque las ciencias básicas, por ejemplo, están muy interiorizadas de estos procesos, pero matemáticos, ingenieros, también pueden postular con diferentes tipos de cosas como algún ejemplo que nos pueda dar. Pero no solamente matemáticos, ingenieros, por ejemplo, todas estas proyecciones que vimos, análisis de datos fundamental, pero qué pasa con la psicología, qué pasa con los estudios de sociología, ciencias sociales. Sabemos, por ejemplo, y hace poco conversábamos, hoy día la pandemia también está, por ejemplo, acrecentando ciertas desigualdades, está generando tensión en la sociedad en distintos espacios. ¿Cómo vamos a abordar eso? ¿Cómo reacciona la sociedad chilena? ¿A qué problemas tenemos que anticiparnos? Yo creo que esas preguntas son las que nosotros necesitamos poner a nuestra comunidad de investigación, que conoce, que ya tiene conocimiento de nuestra sociedad, a hacer las preguntas ahora relativas a cómo vamos a enfrentar esta pandemia, a cómo podemos prevenir y mitigar sus efectos también. Subsecretaria, al margen de esta iniciativa, ¿cuál es el rol que ustedes quieren tener en el abordaje o en el enfrentamiento de esta pandemia? Ha habido algunas críticas, por ejemplo, a poca presencia, incluso a veces, del Ministerio en este tipo de debate. ¿Cuál es la presencia, quizás? ¿Cómo se están articulando para poder enfrentar esto? Bueno, desde que parte esta pandemia, incluso antes de que llegara el virus a Chile, nosotros hemos hecho, digamos, un paraguas de varias iniciativas. Esta que lanzamos hoy es una de ellas. Pero, por ejemplo, desde que parte esta pandemia, nosotros empezamos, junto con el Ministerio de Salud y con la comunidad científica organizada, sociedades científicas, universidades, armar una red diagnóstica de laboratorios universitarios que se reconvierten desde la investigación hacia el diagnóstico. Y hoy día, a menos de un mes que la echamos a andar, tenemos nuevos 21 centros que están ubicados en 13 regiones del país, desde Arica, Magallanes, que la semana pasada estamos echando a andar este sistema y la semana pasada ya dieron cuenta de un 10% de los diagnósticos locales. Y hay ciertas localidades, por ejemplo, en Magallanes, dan cuenta de más del 90% del diagnóstico local que se hace. Entonces, este es uno de los aportes. También en innovación hemos hecho retos de innovación asociados, por ejemplo, a esta pandemia. Entonces, estamos mirando las oportunidades en las cuales nosotros podemos focalizar todos los esfuerzos, tanto de la comunidad científica como de innovación, para poder abordar esta crisis de distintas perspectivas. Ustedes articulan entonces la red de diagnóstico. Hay más de 50, 55 laboratorios y fracción, puedo equivocarme, que están haciendo diagnósticos hoy día. Esa red se ha robustecido y mucho. Y esta pregunta se repite mucho, se la tengo que hacer. ¿Por qué se está haciendo entre 4.000 y 7.000 exámenes PCR diarios, cuando en todos los reportes se ha dicho que tenemos la capacidad de hacer 12.000, 15.000? Y se ha demostrado en los países que han manejado esto con más éxito en el mundo que la capacidad de hacer muchos testeos es la estrategia más exitosa. ¿Por qué si tenemos la capacidad de hacer 12.000, 15.000, vamos en 6.000 o 7.000? Nunca lo he entendido. Daniel, es una muy buena pregunta, porque básicamente esto es una estrategia que se va construyendo a poco. No olvidemos que hace un mes y medio atrás teníamos tal vez, no sé, una capacidad de 1.000 diagnósticos. ¿Cuál es la estrategia? El gobierno primero tiene que aumentar la capacidad de diagnóstico para que esta no sea el factor limitante. O sea, nunca aumentar demasiado la tasa de positivos de los que se testean. No tiene que ser factor limitante. Luego, ¿cómo vamos aumentando los diagnósticos? También relajando los criterios, es decir, incorporando nuevos criterios que es los que ustedes acaban de comentar. Por ejemplo, los que se incorporaron esta semana. Con esas indicaciones vamos a aumentar la capacidad, los muestreos. Pero adicionalmente se va a hacer ahora otra estrategia que también se anunció esta semana y que se va a aumentar y robustecer la vigilancia activa. Esto es el más alto estándar de diagnóstico a nivel mundial, que también lo estamos haciendo hoy día desde esta semana acá en Chile y que es ir, por ejemplo, a testear a lugares que pueden ser o más vulnerables o gente más confinado, a testear a todas las personas por análisis PCR. Esto sucedió esta semana, por ejemplo, en dos recintos penitenciarios. Puede suceder también en centros hogares de ancianos, que ya no vamos a ver los síntomas que describimos, sino que testeamos a un grupo de personas asintomáticas. Ese es el más alto estándar. ¿Y eso qué es lo que va a implicar? Que vamos a tener una medición de más infectados y nos va a dar un mucho mayor, digamos, conocimiento para poder tratar a esos infectados, que son asintomáticos, pero que de todas maneras pueden contagiar y podemos aislarlos. En el fondo lo que quiero decir es que la estrategia de generar capacidades diagnósticas e ir aumentando nuestro testeo cada vez a mayor parte de la población tiene que ser encadenada, porque lo que no puede ocurrir es que aquellos que sí tienen síntomas y pueden presentar una enfermedad no puedan hacerse un diagnóstico pertinente y a tiempo. Y eso es lo que estamos trabajando. Es muy importante porque sabemos que al menos el 75%, quizás más, son casos asintomáticos. Lo que todavía no está definido, por ejemplo, es cuánto pueden contagiar. Por ejemplo, eso no se sabe todavía. Y voy a la siguiente pregunta. Desde su punto de vista, subsecretaria, ¿cuánto pesa la decisión de las comunidades científicas o del Consejo de Expertos que tienen en el Palacio de la Moneda para tomar las decisiones de política pública respecto del COVID? Voy a hacer una precisión. Entre 15 y 50% son los estudios y, de hecho, cuando se recopilan los estudios de la OMS o CDS, entre 15 y 50% se estiman los asintomáticos, pero hay muy pocos estudios. Se lo preguntó un médico antes de entrar a esta entrevista. Lo que pasa es que hay distintos estudios, ¿cierto? Y son pocos. Y, de hecho, el N, digamos, el número muestral es relativamente poco. Y por eso es tan interesante. Se hicieron, por ejemplo, unos estudios en un crucero en Japón que se testearon a todos. Pero son pocos casos. Por eso lo que está pasando hoy día en Chile es bien interesante también desde el punto de vista de la investigación. Hoy día, tanto el Ministerio de Salud, por ejemplo, que tiene su Consejo de Expertos, y en base a eso se ampliaron los criterios de diagnóstico, que es una medida muy relevante esta semana, tiene un peso directo. Yo le puedo decir que nosotros, en esta red de laboratorios universitarios que convertimos al diagnóstico, que es esta red que apoya al sistema, también tenemos hoy día conformado un consejo que está compuesto por la Sociedad de Microbiología, de Bioquímica, de Inmunología y también los grupos de universidades. Entonces, es una conversación permanente y por una razón muy simple. La evidencia científica por estos días crece y crece de una manera que nadie es capaz de asimilarlo por sí solo. Entonces, las sociedades de investigación tienen un tremendo rol en ayudarnos a ir digeriendo esta información. Y, de hecho, con la Sociedad de Inmunología también estamos viendo cuál es la última evidencia con respecto a la inmunidad que provoca este virus. Son cosas que cambian. Y, de hecho, a veces es confuso para la población que cambie, porque nos cuesta entender que es tan variable y, efectivamente, las medidas cambian porque aumenta la información. Perfecto, Ministra. Ministra, perdón, Subsecretaria, que está ahí a estar el Ministro también. Subsecretaria, y, por último, los pasos a seguir respecto de este fondo, para cerrar con ese tema que era con lo que habíamos comenzado. Las personas que están viendo esto y que quizás tienen proyectos interesantes, yo me he comunicado con muchos científicos, ingenieros, también de humanidades, que tienen algunas miradas y tienen algunos proyectos interesantes. ¿Dónde tienen que buscar esto? ¿Dónde pueden postular? Sí, tienen que meterse a la página web de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es anip.cl, y a través de esa página van a encontrar el link. La postulación es simple. Así que esperamos tener muchísimas propuestas. De hecho, yo me metí justo antes de venir acá y ya teníamos un número considerable de personas que ya están postulando. Van a ser tres semanas de postulación. Esperamos hacer una adjudicación muy rápida. Y quiero contar también que esto es básicamente un cambio de criterio. Normalmente la investigación tiene un modo de financiamiento que es de más largo plazo, como de generar conocimiento incremental. Hoy día lo que estamos diciendo es, todos aquellos que ya han hecho ese conocimiento incremental, que lo tenemos instalado en el país, necesitamos de sus esfuerzos para poder entender y manejar mejor esta pandemia. Excelente, que funcione mucho más rápido también esa conversación. Exacto. Subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Carolina Torrealba, muchísimas gracias por estar acá y compartir estos detalles en 24 horas. Muchas gracias, Daniel. ¡Gracias! ¡Gracias!